Estamos muy contentos en estos tres días de habernos encontrado como familia y apelina acá en este sector. Después de tres meses hemos logrado junto al equipo municipal, el gobierno regional y todos los actores privados que nos han ayudado a poder avanzar en nuestro proceso de reconstrucción, en que los locatarios puedan estar acá nuevamente vendiendo y además hemos logrado instalar nuestra Fonda La Popular, que ha sido realmente un éxito. La primera jornada con Bafochi, con Daniel Muñoz y los Marujos y con Cerrando los Vikings 5, por nombrar alguna de las jornadas. Y además con artistas locales, como en la segunda noche, como son latinos, los provincianos, estuvieron en grupo a ocasión, también tuvimos cueca y cerrando acá la noche con los Gatos Bueno y además durante todo el día mucho público que vino al sector de alimentación, que vino también a hacer reserva artesanal, que pudo disfrutar de juegos infantiles gratuitos en un ambiente seguro. Mucha gente ha destacado eso, que hicimos un ambiente familiar y sobre todo seguro. Una excelente idea, sobre todo con todo lo que pasó y que fue, bueno, yo creo que fue como una llaga de Illapel. Fue como que le rompieron el corazón porque creo que no hubo ninguna persona que no sintió el dolor de lo que había sucedido acá. Entonces, el hecho de que toda la comunidad ahora se encuentre acá apoyando, participando, recreándose, es un encuentro genial. Estamos súper agradecidos porque en realidad en súper poco tiempo hemos tenido una ayuda enorme de parte del alcalde, de todo el consejo, donde nos han apoyado teniendo un espacio, porque nosotros quedamos abrazos cruzados, pero lo que necesitábamos era un espacio donde poder nuevamente levantarnos. Y el alcalde nos ha dado eso, y también toda la comunidad, porque en realidad no hay que desconocer que toda la comunidad nos ha apoyado. Así que agradecerle y estamos felices, o sea, esto ha habido mucho esfuerzo, tanto de la comunidad, del alcalde y de nosotros, como también como locatarios de la Plaza Abasto, así que felices. Se nota un trabajo inmenso de parte de los funcionarios de la municipalidad, cierto, se nota el gran equipo que trabaja por el alcalde, porque han tenido actividades para los niños, para los jóvenes y para el público ya más adulto. Los números artísticos de excelencia. Está bien apagar la ciudad y ahora ha ido renaciendo un poco, pero es un encuentro bueno. Un buen espacio, harta comida, se ve harto familiar. Para los niños, para los adultos mayores, una entretención bien bonita. El grupo bien bonito, los místicos, me gustó. Muy, muy entretenido y muy bonito. Súper, ¿qué quieren que les diga? Bailamos todo el rato, como dos horas, porque desde que empezaron los bachos y estábamos. Se preocupa de todas las personas, es ideal que haya sido muy lindo y gratis, porque así mucha gente puede venir, no todos tienen para entrar. Es muy buena, excelente para reunir a las familias. En este 18 que no se hace nada, por ejemplo, ramada, entonces cae muy bien hacer todos estos eventos y reunir a todos. Y es un bien también para los lacotarios, porque perdieron todo, entonces ahora estas son las instancias para que ellos puedan reunir igual fondo. Muy lindo, algo inolvidable. ¿Sabe qué? Que me he encontrado con familia que no he visto tanto tiempo, amigos también. Y lindo, un buen reencuentro, tenemos todo acá mismo, comida para beber, entretención, feria, de todo, ¿no? Lindo, espectacular. Muy agradecido al municipio y a nuestro alcalde. No, me parece muy bonito, espectacular, maravilloso. Bien preparado, muy limpio, muy bonito. Los felicito. ¡Gracias!